Se nos ocurrió un diseño de implante cervical que sea hecho por nosotros aquí en el Perú y que permita que estos no sean tan caros como son los que nos venden desde el exterior. Este implante se usa para el tratamiento de la hernia del disco cervical, de los discos cervicales. Cuando hay una enfermedad del disco y se sale de su lugar, digámoslo así, hay que sacarlo y poner algo a cambio. Eso que se reemplaza en la columna vertebral cervical es un implante discal cervical. Este implante que nosotros hemos diseñado y que ya le hemos demostrado su utilidad, tiene la ventaja que puede moverse sobre su propio eje, es decir, cuando usted camina, ese pequeño y casi imperceptible movimiento en los discos se puede replicar. Además, la flexión, extensión y lateralización a derecha e izquierda del cuello. Es la manera que usted puede reemplazar en una cirugía uno, dos o hasta tres discos cervicales, conservando el movimiento. Esto se llama artroplastía cervical y es de alguna manera el gol estándar de la cirugía de la columna vertebral cervical a nivel mundial. Y con este invento y este diseño ya concretado, estamos poniendo al Perú en la vanguardia del tratamiento de la cernes de la columna vertebral cervical a nivel mundial, porque tendrán que competir contra nuestro modelo para ser mejores. Gobierno del Perú, el Perú primero.